¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos Gracias a un nuevo capítulo de LOL Por así decirlo Hoy estamos jugando con el Maestro G Chicos, este video lo grabo Principalmente porque no hay... No puedo traerles un episodio de mi Jerkodragon O de otra cosa hoy Y no quería que se queden sin video Me quedé hasta... Nos quedamos hasta tarde preparando algo para Sasha Me pidió un favor que igual no está bien que lo diga Pero eso me ocupó bastante tiempo Es algo del colegio secundario de ella Y no está bien que lo diga Así que hoy les traigo este video Que es con el Maestro G Es uno de los personajes de LOL Con el que mejor me va Por así decirlo No me quiero fanfarronear Son las 1 y media de la mañana Un día... Tal vez laboral un poquito jodido para las personas Así que prefiero quedarme un pelín más callado de lo normal ¿Sabes? Voy a ver si... Ah, está muy bien Eso es lo que... Uy No, 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 no F Toma Uy Cuidado Por cierto Tengo una copia de una runa Que se llama runa de calamidad Que runa o runa de la calamidad se llama Es una runa que lo que permite es dejar ese zorrito puesto Y bueno, después voy a ver de escribirles Enseñarles cómo escribir una runa en el juego Porque es una habilidad Son básicamente habilidades Que le permiten a Auro Hacer cosas distintas dentro del juego Y está bueno que Los que no saben aprendan cómo utilizarlas Porque a veces da un par de ventajas Es dependiendo el personaje Sí Así que yo no... No puedo darles una clase Muy buena de cómo utilizar runas Porque la verdad Hace poco que las estoy utilizando Y por ejemplo Esta runa Sé que no va con el maestro G Pero sé de varias que sí van Sé de varias que pueden ir Con cada uno de los jugadores Así que posiblemente En algún momento Les enseñe Cómo Cómo utilizarlas Estoy viendo que mis compañeros La gente que está jugando conmigo Le está pasando bastante mal Y me preocupa Porque Si mueren seguido Significa que vamos a perder Saben que LOL Es un juego Donde Al jugar toda la gente Al jugar en equipo Dependes muchas veces más De cómo juegue tu Tu equipo Antes de cómo juegues Antes de que cómo juegues tú Así que Está en camino Me dicen Que un tipo está en camino No sé de quién es Ah no El Timo Pero en la otra línea Ven aquí Ahí está Toma perra Toma 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 Ven aquí Ven aquí No te cortes Toma Bueno Y aprovecha ¿Saben? Una aprovechada es Que no sé si es hombre o mujer No lo puedo ni definir por el nombre Voy a vaquear Porque me dejó medio tiritando Medio tiritando No voy a decir totalmente tiritando Porque No es cierto ¿Saben? Me dejó medio Medio kililí Medio kililá Pero bueno No quiero que se acerque mucho Así que Voy a ver De utilizar mi W Las habilidades de G Son bastante buenas Para Te dan mucha movilidad Dentro del campo de juego Una Hay dos que aumentan La final Aumenta mucho Las habilidades de G La E Aumenta El combate Cuerpo a cuerpo De G No me digas Que está vaqueando la cabrona Uy Casi eh Es alguien Esta Caitlyn Fue un personaje Que yo probé En su momento Y que no me gustó Para nada Pim 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 Listo Toma esto Toma Curación Ahí Ahí Y aumentamos esto La habilidad principal de G Los deja medios descorocados Porque el simple uso De la habilidad Eh Hace que el foco De disparo Sea cualquiera Así que No hay ningún problema Con eso Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bueno Simplemente reviento Los minions Y que sea Que sea otra cosa Mariposa Vale Me voy a alejar De la Caitlyn Porque es muy molesto Que te dispere De larga distancia Igual Le erro la habilidad Como la mejor Eh Eh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Uy Bueno 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 Nos curamos Un poco Cosa de que la Caitlyn No venga reforzada Como lo está haciendo Exactamente ahora Muy bien Hacemos así Toma Toma No quiero Tener la primera muerte De Ah Que no veis la primera muerte De que los otros Ya van bastante avanzadillos En el juego Me cacho en 10 No 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 Vaqueo Vale Me está costando un poquitito Simplemente porque El personaje que tenemos Como reviento Como reviento Uy Adiós 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 Timo Bueno Un poquito Un poquito más Si el Timo El Timo Lo funden en hierro Saben Vale Vamos a ver si podemos reventar La mayor cantidad de minions Antes de que venga La Caitlyn La Caitlyn Es un personaje Es un personaje que si bien No es muy fundamental En determinada altura del juego Es un personaje bastante molesto Porque te quita un poquito de daño En algunos momentos Que por ahí son bastante Bastante cruciales Para Para el jugador Saben Vale Como este Ven No puedes acercarte a una torre Porque la mina Te sigue a donde no puede Donde ya no puede Y ya no le da Estoy bastante cansado Con respecto a Al cuerpo Saben Porque Hoy no dormí bien Hoy me levanté temprano En la mañana Salí a caminar Y me puse a trabajar Con la máquina Y como No era un trabajo largo Sino un trabajo tedioso Que tiene que ver más Con lo que yo hago en Youtube Que lo que se puede hacer En trabajos de colegio Nada Me dio un poquito Para tomar por saco Vale Voy a ver si me puedo acercar No Voy a darle aquí Y aquí Vale No Me 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 molestan mucho Las habilidades De 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 Caitlyn De Del personaje Toma Ahí va Ven para acá Ven para acá Cabrona Bueno Y yo creo que tengo justo Las habilidades Que a ella Más por saco Le dan No por presumir Pero O ella Tiene las habilidades Que más por saco Me dan a mi Bueno 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 Ahora entiendo Que era lo que Hacía Yo renegaba De esa habilidad Que tiene La muchacha esta Vale Tal vez un poquito De velocidad Voy a vaquear Voy a vaquear Y vuelvo El tema es presionarla Que no se acerque Mucho a la torre Nosotros Ya le tocamos Un poquito más Su torre Así que aquí Compramos Vamos a comprar Esto Que nos va a dar Más velocidad Y supongo yo Porque son botas No Cuando hago gameplays Tampoco me acuerdo Mucho De Que es lo que Tratan cada una De las habilidades Pero Bueno Ven aquí Ven aquí Toma Toma Ahí está Me saco Estos minions De encima Por lo menos Estoy a punto De subir al nivel 7 De Caitlyn Creo que está Vackeando No, no está Vackeando Simplemente No sé si se ha quedado AFK o qué Pero Toma Toma No, no Mi habilidad Mi habilidad Ey, ey, ey Yo dije que quería algo Madre mía Cuando el juego Ya no te presta atención ¿Qué está pasando? El team me está diciendo Que va a un lugar Me cago en la Pues ven aquí Y toma 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 Ahí está Ahí Bien quitada la vida ¿Saben? Toma 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 Uy, uy, uy Todos encima mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo bueno Que ya la Caitlyn Al tenerla bastante tocada Va a tener que Vackear en algún momento Y si le hago esto No llegué A reventarla Pero ella me revienta a mí Me va a reventar No me revientes No me revientes Hija de tú Bueno, ya tiene ulti, y yo también lo tenía hace rato, no sé de que me estoy quejando. Me acaba de dar una que no es ni medio normal, pero seguimos hacia adelante, no hay ningún problema. Hoy me encontré con un compañero de la universidad que trabaja extrañamente cerca de mi, ¿saben? Cerca de donde vivo yo. Es algo extraño porque vivimos en una ciudad de millones de habitantes, ¿saben? Así que eso, y además que vivimos en zonas totalmente distintas de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Un jungla mató algo de los nuestros o un jungla de los suyos nos quitó algo? Hay cosas del LOL que todavía no controlo para nada. Uy, 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 tranquila, tranquila muchacha, tranquila. Eh, que no me das con él, que no me das con él, me cago en todo. No es el mejor oponente contra el que me quiero enfrentar, ¿saben? Vale, ven por esto, porque estés donde estés, el personaje enemigo te da. Ven aquí, ven, ven. Ven, reducción, aumenta la curación. Ahí está. Vale, vámonos de aquí. ¡No! Hija de tu tía, tengo que ir a otro lado y no le puedo decir a mis compañeros que me tengo que ir de aquí. A ver, eh, le podría poner a la... Se me fue el sonido del juego un momento, que no sé por qué. ¿Por qué me mataron? ¿Por qué me mataron? ¿Qué me mató? Joder. Bueno. No sé quién me mató. No, no vi. Después voy a ver la repetición. Rep, por favor. Vale. Hoy estoy hecho polvo. Vale, ¿quién es? ¿Estos? Muy bien. El Timo y uno más. El Timo y el Olaf. Vale, van bastante bien. El Timo ahora lo van a reventar en nadie menos. Vamos a ver si le podemos dar un poquito a esta muchacha. Aunque creo que debe de ser un hombre. A ver cómo es tu nombre. Pro-e-dice. Toma. Hijo, hija de tu tía. Toma F. Toma F y toma F. Es que me dan unas ganas, en serio. Que es lo más molesto que te pueda... Que te pueda tocar en el puto... No me lo creo. Ay, Dios. Y se me fue el sonido del juego otra vez. No me lo puedo creer. Vale, hacemos así. Ti-ti-ti-ti-ti. Toma. Toma. Ven aquí. Ven aquí. Toma. 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 Pues toma. Eh, no me irá a matar, ¿no? No. Jor, jor, jor. Vale. Voy a tratar de hacer esto sin que ella... Vale. Muy bien. Me va a matar, ¿eh? Ojo que me mata. Ojo que me mata la cabrona. Me mata. Me mata. Me mata. Uy, con lo que se fe. Vale, vamos a bloquear. No quiero que me maten otra vez. Eso es seguro. Segurísimo. Vale. Se viene. Se viene. Listo. Vamos aquí. Le damos. Ah, ninguna habilidad buena tengo para comprar. Así que paso. Si no tienen habilidades buenas o cosas buenas para comprarse en el mercado, no se compren. Porque restaurar vida a lo que puede hacer el acumular objetos buenos, no vale la pena. Así que preferible acumular varios objetos buenos antes de que perder un montón de vida, ¿saben? De reventar un montón de vida o que los maten un par de veces. Es que la diferencia entre los frasquitos de vida que se pueden comprar al principio del juego o cuando es que necesitan el dinero y lo que consigan después es muy poco. No sé si lo que dije estuvo bien o que. Vale. Vamos a dejar que los niños se encarguen de... Vale. Le doy una a la torre. Le doy otra a la torre. Listo. Es que me dan... Es una molestia los enemigos a corta distancia, ¿saben? Vale. Pues toma. Jor, 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 jor. Listo. Aquí. Toma, toma, toma. Use la habilidad que no tenía que usar. Ya me di cuenta, pero a estos dos me los cargo. Listo. Con la tontería que hice recién, bastante fina. Vale. Me tendría que ir de acá a ayudar a mis compañeros de alguna forma porque la caidinesta me va a reventar. Que personaje molesto, macho. Le estoy agarrando una tierria. Pues toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No te escapes. Vale, creo que más o menos le estoy agarrando... No, agarrando el pulso, ¿saben? Voy a señalarles que voy a ir para allá porque no estoy dando bien con BOL aquí. Me cago en todo. Listo. Ahí, ocúpate de los minions, cabrona. Yo no voy a mover de línea porque... El timo y el Olaf van bastante bien. Y la caidinesta ya está en nivel 11. No le voy a poder hacer frente. Es que no hay forma física de que yo la pueda enfrentar con el maestro G. Igual también fui un poco loco. Creo que se va a tener que ir la caidinesta porque, miren, voy a apoyar uno de los extremos. Miren lo que voy a hacer. Voy a dejar a la caidinesta peleándose aquí. Igual si perdemos un poquito de la torre no pasa nada. Ahí estamos. Ah, ahí está. No pasa. Nos vamos. Y aquí reventamos. En cuanto quieran reventar a la Ashe, que la van a tratar de reventar por aquí, yo le voy a andar por el costado. Mira, Tin. Y... Tin. Ven aquí, 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 no pasa nada, no pasa nada, bombón. Aquí, ahí está. Muy bien. Aquí. Pin, pin, pin. No, 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 apreté botón, man. Toma. Cómete toda esa. El primer enemigo que mato, eh. Ojo. Ahí, ahí, ahí. Y bueno. Voy a conservar para lo que es la torre. Ahí viene la Caitlyn a tomar por saco. Vale. Ahora que somos el maestro G. Y, ahí. Ven aquí. Tin, 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 tin. Listo. Toma. Le doy a la F para que se cure. Se cure. Saben, se cure un poquito la Ashe. Ahí estamos. Y dejamos que los minions avancen. Yo voy a darle un poquito a la torre mientras me acerco. Pin. Ahí estamos. Un poquitito más. No. Vamos a dejar que se aleje. Que se acerque un poquito. Igual esto es lo que tendremos que haber hecho desde el principio. Saben. Ahora. Lo hacemos así. Tin, 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 tin. Nos cargamos a los minions. Antes que nada. Ahora me cure un poquito. Yo aquí soy. Tengo que hacer de tanque. Saben. Para evitar que. A las dos que están detrás de mí. Las revienten. No, no te vayas para allá tú. Vete, 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 vete. Vaquea. Dios. Bueno. Y el Olaf. El Olaf que es lo más inteligente. Bueno. Vale. Yo me largo. Vamos todos detrás de torre a vaquear. Vale. Igual yo me quedo aquí. Ah, no. Uy, la torre esta. ¿Qué le pasó? ¿La tiraron abajo o qué? Vale. Voy a vaquear yo aquí si puedo. No sé si va a dar el tiempo. No sé si va a dar el tiempo. Sí dio el tiempo porque se quedaron estas dos acá charlando. Vale. Compro. Que ahora sí puedo comprar. Y voy a comprar. Esto es activa. Otorga. No. Esto. Yo siempre busco habilidades. Que sean todas habilidades pasivas. Vale. Voy a comprar esta. Listo. Les faltan 11 segundos. Van a tirar la torre. Que no me di cuenta. Literalmente no sé si tiraron o no sé qué hicieron. Pero. Vale. Voy a... Me toca perseguir. Me toca de ser... De persecutor. Toma persecutor. Toma. Ven aquí. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora tú. Ahora tú. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira. Ahora es lo que te hago. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué? tenes miedo? veni para aca, miedo, miedo a mi, toma, listo, siguiente, siguiente, uy pero mis dos compañeras las han reventado eh, y bien reventadas, toma ya, toma y con esto me marco dos bajas a lo largo de la partida, igual no se si me tendre que teletransportar al medio, si no llego el Olaf al medio, voy a tener que transportarme, porque igual llegan vale, vale, esperen que me voy a teletransportar al medio y voy a ayudar un poquito el Olaf, estoy haciendo de jungla saben, de maldita jungla, vamos Olaf, ahi esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ping, listo, a ver si tiramos la torre del medio, si dejamos un poquito ahi, lo, el tema es, no estar donde esta la Caitlyn, saben, que ya me tiene un poquito tomado el pulso, vale, toma, toma, ven aqui, no, no, ven aqui, ven aqui, ven aqui, toma, ahi esta, ahi esta, ahi esta, no importa si tiene un poquito mas de torre, listo, no importa, no importa porque dejamos la torre a nada, aunque sean minions, esta la tiran, aunque avancen mucho en contra, si pasa eso, la he cagado bastante, saben, jugandome la asi, pero igual prefiero tirar ahora un poco mas de torre, y tener las torres todas tiradas, saben, porque ahi tiramos esta, falta esta un poquitito, y falta esta que, eh, si no tengo que apoyar al Olaf, que les quede un poco mas camino de este lado, si tengo que venir aqui al medio, vale, pero este ya esta a nivel 13, ojo, ojo, el Olaf esta yendo, vale, estoy gastando muy a lo tonto la teletransportacion, saben, es un poquito preocupante, ahi tengo la estela de, del contraataque, vale, vale, listo, vamos a ver si con el Olaf, toma, listo, limpiar minions esencial para el principio, ven aqui, ven aqui, ven aqui, ven aqui, vale, vamos a dejar que los minions tiren torreta, ahi estamos, que lo hagan, no, que lo hagan los minions, que lo hagan los minions, no lo hagas tu, no lo hagas tu, ahi esta, listo, ahi, toma, 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 eeeh, me ha dejado solo, el cabron este, eh, me acabo de quedar sin audio en el juego, patético, bueno, largo, me largo de aqui, porque me revienta, ostras, me quede sin audio en el juego, en serio, eh, uy, vale, ahi esta, ahi volvio, vale, vamos a hacer back, como vamos, bien, que el Olaf no se la juegue mucho, porque esta a mitad de la vida, y ese es un tanque de mucho cuidado, ya, ya falta poco, ya falta poco, ahora falta esta torreta, hoy voy a hacer lo completo, voy a hacer todas de todas, voy a ver si entro por el medio y puedo ayudar a la Ashe, vale, 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 esta la ganamos, creo, eh, porque no tenemos, tenemos solo un, nos falta solo una torreta, el Olaf no va a aguantar mucho ese creo, por ahi vamos a perder la otra, hay que ver, hay que ver, vale, lo hacemos asi, vale, le damos un poquito esta, ven aqui, ven aqui, ven aqui, ven aqui, listo, vamos a tirar esta, listo, ven, toma, 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 uy, es que estoy apretando teclas que no son, me cago en todo, vale, hago asi, para absorber el ataque del enemigo, vale, igual, bien, ya estamos, no, 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 por aqui, por aqui, no, 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 bueno, fue lo mas inteligente que ha hecho esta chica en mucho tiempo, eh, ojo, y aqui, yo zafé de una forma bastante tonta, pero bueno, ahi estamos, voy a tratar de ir a reventar a este tanque asqueroso que ya me está vamos te saca de quicio y se va se va no le importa nada lo único que le importa es irse igual es lo que tiene que hacer pero estaba quedando estaba quedando me cago en todo vale vamos al medio vamos a tirar torretas del medio o si no más inteligente estirar las otras torretas las de este lado porque es la que menos tiene y cuanto antes bueno 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 ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí listo ya está el timo este está bastante cicladito espera espera que antes de entrar quiero me quiere cubrir un poquito cabrón listo listo no me la quiero jugar mucho aquí porque porque igual si me la juego voy a ir voy a ser inteligente ostras que sustito pensaste que me iba a ir vale voy a ver si puedo ayudar a la asia esta del otro costado porque éste se está yendo para este costado esta este aquí lo que hicimos si se fijaron el timo se fue para un lado y yo para el otro y lo que hicimos fue más o menos dividirlos saben ahora dejamos que pasen los niños de acá van a perder una torreta porque no tienen forma de parar esto básicamente una torreta menos al caitlin fin vale ahora si así ven 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 no te vayas listo ahora me tiro a los niños porque simplemente era sacar a la caitlin del medio ahora es rajar porque me están reventando y reventar el limitante vale ahí estamos ahora nos movemos ahí estamos muy bien y me pega una que lujo macho que lujo vale vamos a reventar niños de la parte de aquí de atrás aunque me va a pegar una de la torreta dos la torreta no me mate torreta de mierda vale por lo menos hago así y va que y compro algo vale y me voy no creo que salgan no están todos los enemigos en la parte de atrás y no van a poder llegar estoy literalmente comentando toda la partida no vale voy a venirme primero voy a comprar vale voy a comprar esta vale voy a teletransportarme aquí que es el punto más cercano dije teletransportarme que es el punto más cercano a lo que quieren hacer mis amigos a mis compañeros y lo que quiero hacer yo que es hacer esto un poquito de moneda y bueno y ayudar al timo porque está bastante chopper lo van a hacer vamos de manteca voy a ver si puedo llegar antes de que lo revienten saben bueno es un poquito un vale voy a ver si puedo hacer esto ahí está ahí está ahí está vámonos otro más efe efe ahí estamos por qué no uy bueno fue lo más gracioso que he hecho en mucho tiempo y el olaf va a su bola vale vamos a dejar los niños están derrotando vamos a ganar por niños si al final al final los niños revientan lo que no está escrito pues toma ya pues que revienten los niños saben aunque ellos revienten las torretas a nosotros nos da un poco por un poco lo mismo porque aquí simplemente es dejar que los niños actúen no si dejamos que ellos avancen vale yo tendría que irme a hacer lo mismo que está haciendo el olaf vale voy a venirme por este lado vale 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 así vale oh ayudo al timo tendría que ayudar al timo no se voy a ayudar al timo vale no necesita ayuda al timo vale vamos a ver si necesita no simplemente aquí ya ganamos no se lo dimos vuelta vieron con cuatro muertes cuatro muertes nuestras y dos keys listo terminada para partidos chicos pues sí sí muchas gracias por el apoyo a todos los videos disculpen que esta vez tuve que comentar un poquito menos y nos vemos la próxima chau 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 chau